muy buenas aquí recuerda hacer un nuevo video de clausia nos voy a dedicar a traer un nuevo video de un ataque un ataque como pueden observar full esbirros full esbirros ni la hd 1080 bueno no son full esbirros son 75 esbirros 25 mas son 100 pero ese no es el caso ademas por si fuera poco tenemos el próximo decoracion este es este es mi video 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 es mi video es mi video este es mi video este es mi video por cierto como siempre aprovecharles de que se pueden unir al clan este es mi video 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 compartido con sus amigos compartido con sus amigos y si no les ha gustado compartirlos con sus enemigos para que sufran con mi pobre editacion mi horrible calidad de mis videos y las estupidas y las estupidas criticas que le hago youtubers mucho más grandes que yo y chau chau